¿Qué tal mi gente bella? El día de hoy me encuentro con la dama de hierro, Marisela. ¿Cómo estás mi amor? Estoy feliz, contenta de estar aquí y mi público tan bello, caray. Tú sabes, la energía que tienen es bellísima y feliz de estar contigo. Que te vaya a la muerte de la guerra, que te va a estar bien, que te va a llamar. No importa lo que se lo deba, mi problema será tu fuerte, mi problema será tu fuerte. No importa lo que se lo deba, mi problema será tu fuerte, mi problema será tu fuerte, mi problema será tu fuerte. Mi amor, has causado historia aquí en McAllen, la gente, jamás había visto la gente como el día de hoy señores, esta mujer puso el público a vibrar. Bellos, me encantaron, me encantaron, estaba la gente tranquila, tú sabes y todo, pero me gusta mi público que esté conmigo, pero lindos todos, ¿verdad? Las muestras de cariño no se pagan con nada. ¿No se pagan con nada? Pero se pagan con esto que nos tienes aquí. El marco de mis recuerdos, háblame un poquito acerca de tu nuevo material discográfico. El marco de mis recuerdos, pues sí, canté los temas de marco de mis recuerdos y es cuando la gente empezó así, guay, ¿no? Bueno, son temas de Marco Antonio Solís, época de los buquis y pues canté temas que yo creo que, ¿verdad? Les trajeron recuerdos bien ricos. Buenísimos. Sí, así te trajeron recuerdos. Sí, todos estábamos allá en el backstage bailando, este, checando que todo estuviera perfectamente bien, pero de repente se nos iba a nosotros también la emoción y nos ponías a bailar. Ajá, sí, yo vi a todo el mundo bailando, yo de repente vi a todo el mundo en el escenario y todo, pero qué bello mi público, los adoro y gracias por aceptarme y por ser tan lindos, ¿no? ¡No me quieres, no me hagas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!